Esto es lo que provoca respirar ceniza volcánica. Sabrán ya de sobra que recientemente el Popocatépetl ha tenido más exhalaciones de las habituales, lo que ha ocasionado que en al menos 22 municipios se fomente nuevamente el uso del cubrebocas en la población, y también se ha tenido que recurrir a la suspensión de clases, sin embargo algunos desconocen cuáles son los daños que provoca el respirar la ceniza volcánica, algo que algunos creen que no es tan grave, en especial los jóvenes quienes podrían respirar la ceniza como un juego entre ellos, pero es por eso que ahora te comentamos cuáles son los daños que esta provoca. Es así entonces que según datos compartidos por la Organización Panamericana de la Salud, en los lugares cercanos a los volcanes, las partículas de ceniza tienden a ser más grandes lógicamente, como si de granos de arena se trataran, y dichas partículas más grandes se concentran en las zonas respiratorias más elevadas del cuerpo humano, o sea, nariz y garganta. No obstante, tal parece ser que cuando esta llega a un lugar más lejano, las partículas tienden a ser bastante parecidas al polvo de un talco, y no por ello es menos dañino, sino al contrario, ya que con este diminuto tamaño esta puede llegar hasta los alveolos, que básicamente son las concavidades en las que se concentra el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, o sea, en otras palabras, la ceniza grande provoca irritación en la garganta, nariz y tal vez ojos, secreción a sal, flemas y toseca, pero la ceniza pequeña puede provocar dificultad para respirar, ya que obtendremos una inflamación en los alveolos, que de no ser tratada podría provocar el peor de los casos, y en ambos escenarios si las personas afectadas sufren de alguna enfermedad respiratoria, la situación será incluso mucho más difícil. Asimismo, los ojos también se pueden ver gravemente afectados, y entre los síntomas que se pueden experimentar es sentir como pequeñas piedritas dentro de ellos, habrá dolor, ardor, picazón, y se podrían ver con derrames de sangre, lo que también provocaría secreción o lagrimeo, la córnea podría sufrir de arañazos, y también podría existir un riesgo a conjuntivitis aguda, que es la inflamación del saco que rodea el globo ocular, y las personas con síndrome de ojo seco también se enfrentarían a un fuerte dolor por la presencia de la ceniza. Finalmente, la piel es otra parte que puede ser dañada dependiendo de los componentes químicos de la ceniza, por lo que hay que evitar hacer actividades al aire libre, protegerse ojos, nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, tapar tinacos y depósitos para evitar que se contaminen, y obvio mantener alejados a los niños de dichas partículas. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!